Posiblemente molesto con las especulaciones de la prensa sobre su vida, Luis Miguel publicó un crítico mensaje en redes indicando que ustedes mienten para vivir. Esto tras rumores de que rechazó llevar a su hija Michelle Salas al altar y fotos suyas entrando a una clínica de trasplante capilar. Luis Miguel deja clara su molestia con la prensa, que tanto especula sobre su vida privada.